¡Hola! ¡Muy buenas! Aquí Winkwaka. Vamos a iniciar las partidas a Watch Dogs en línea. En esta ocasión se trata de una carrera y vamos a probar porque es la primera que realizo y vamos a ver qué tal. ¡Hostia! ¡Pues motos! Nos ha tocado motos. Seguramente esto será una carrera bastante sucia y mirad cómo no me detecta la cámara a mí. El resto los pone con diferentes aspectos pero todos tenemos el mismo aspecto porque cada uno en su partida nos ve tal cual. Aquí estamos. ¡Hostia! ¡Ya me empiezan a encerrar a los tíos esto! Vamos a ver. Es decir que es la primera vez, que no he corrido nunca y solo un juego. Y bueno, vamos a iniciar también partidas así, aparte del modo historia y ir campeando por ahí. Pues también el modo carreras, el modo descifrando en línea y demás. De momento voy tercero y a ver si consigo hacer aquí una remontada. Lo que con moto tampoco es que haya manejado mucho en el juego. Ese es Nitro. En el peor sitio posible, la ha usado. Voy a tener dos. Voy tercero todavía. ¡Guau! ¡Vaya curva pegado ese! ¡Guau! ¡Ostiones! ¡Segundo! ¡Vamos segundos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Detrás de Jorge Luis. 1996. La papelera me comió ahí de todo. Todo el parque. Así puede ser. Y... ¡Vamos con la Nitro! ¡Con la Nitro! Digamos... ¡12 puntos de control! ¡16! Y aquí. ¡Y aquí! ¡No! 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 ¡Segundo! ¡Venga, segundo! Podemos... ¡Guau! Me han reventado la moto. ¡Reaparecer con el I! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Reaparece! Salgo tercero. Pero... ¡Guau! Aquí viene todo el mundo ya. Y a ver como acabo. Acabo, 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 acabo. A la derecha, a la derecha, a la última vuelta Empecemos dos vueltas Me ha fastidiado ahora Ahora sí que sí me ha fastidiado Guau, guau, guau Vaya movimiento me han pegado ahí Y ya voy quinto, eh Quinto de 8 no es muy buen resultado Y vamos a ver si consigo estos Superarlos Izquierda Guau, la Ahí estoy muerto ya Sexto Esto va mal en peor Y... O bien que iba segundo Y bueno, también es un poco fuerte Que no te comas algo de golpe A la derecha Dos cuartos Y ahora venga Hostia, aquí es donde se ha metido No me cagues aquí Aguanta, viene ahí el quinto El cuarto Vamos, vamos en podio Vamos en podio Segundo Hostia, acabo primero y todo No creo que el primero irá Este no lo he visto el tiempo Pero tiene seguro que va Sube el flip ese Ya está, ya ha llegado el primero Y ahora tan solo queda El segundo y tercer puesto No No, no puede ser Donde antes Tercero Y así que sí Voy a ser cuarto al final Voy a ver si está el cuarto Y que no sea quinto Y suerte, ¿verdad? Se está acabando el tiempo Siete segundos para que acabe la carrera Y cuarto Cuarto Pues nada Lo siento Pero para que haya ganadores Alguien tiene que perder, ¿no? Sí, claro Bueno, pues Vamos a intentarlo en otra partida A ver Si aquí hay un resultado Éxito Vamos a botar El circuito Y... ¡Eh, eh, eh! Este tío me está tumbando ¡Hala! Me ha reventado Me ha reventado ¡Hombo todo el tonto lado a este! ¡Ay, cómo saqué la pipa yo! ¡Toma, toma, toma, toma! Ahí tenemos un logro ¡Eh! Fallo de hardware Se se caga nada Jorge Luz este ¡Hostia! ¡Apropeyad el tío! Bueno, pues vamos a iniciar otra partida A ver qué tipo de carreras Se trata esta ocasión Si es de motos o de coches Yo solo quería que había de coches Pero... ¿Lo habéis visto? La de motos No No Somos siete Y vamos a ver cómo acabamos aquí Iniciamos Empieza fatal Empieza en la cola Y a ver, a ver, a ver Cómo se desarrolla esto Bueno, bueno La primera curva ya viene Ya he puesto el segundo Bueno, la segunda ya mal Los civiles los quitan En este modo Menos mal Si no habríamos cantidad de atropellos Y hay un jaleo entre Tres Vamos, vamos, vamos Quinto Vamos a usar la Nitro ¡Uah! Rozando el camión Vamos detrás de seis Viver ¡Ese taxi! Venga, va, 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 va Esa Nitro Son tres vueltas Hemos completado la primera Vamos quintos Y con poco tiempo Me estoy comiendo todo ¡Oh! ¡No! ¡Supéralo! Sexto Voy a ser cuarto Y soy sexto Luz a la Nitro Ahí estamos Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Vete para la derecha, tío Vete para la derecha Venga Tomas Terry ese Ahí cuarto He ganado la posición Sigue ahí Bravo Vamos a completar la segunda vuelta Cuarta posición Ahí está la última ¡Oh! Fatal Fatal Me he abierto demasiado Se me ha ido Venga, vamos De una subida De una subida a la derecha Derecha subida ¡No! Un camión de bomberos No puede ser Estaba haciendo de puta madre ya Venga, quinto Aguanta El coche está hecho una mierda Se abren las puertas Estoy echando humo No puedo tocarme nada ¡Nada! ¡No! Venga, quinto Somos siete solo No acabar el último No acabar el último Bueno, pues no ha acabado el último He sido quinto Ya lo intentaré en próximos vídeos A ver si consigo Quedar en una primero O al menos En el podio Muchas gracias por visitar El canal Gracias a esas personas Que me han hecho llegar A 100 suscriptores Y bueno Si os ha gustado Este video Dadle a like Comentarlo Y seguiré subiendo Y si no Pues se quedará En una Verá anécdota ¿Vale? Seguiré subiendo igualmente Watch Dogs En modo de historia Como he dicho También subiré En los otros modos De online Y Y campeando por la ciudad Haciendo otras cosas Paridas Y de no ¿Vale? Están tirando granada Estos tíos Está bueno La cosa difícil Los vamos a dejar aquí Antes de que Resulte alguien herido ¡Suscríbete al canal!